La última jornada del evento reservó un amplio programa de actividades rico en distintas manifestaciones artísticas e intercambios teóricos. Se destacó especialmente el tercer encuentro de sindicalistas efectuado en la sede provincial de la Central de Trabajadores de Cuba, espacio que contribuye a solidificar las bases en torno a la salvaguarda y diseminación de la cultura que nos identifica. Como plato fuerte del gran fiestón se realizaron las competencias de terceros, bongoceros, marimbuleros, de bailadores y compositores de changüí, cultores que enaltecen y dignifican la sonoridad ancestral reconocida como célula primigenia del sol. En este contexto se develó en las afueras de la casa del changüichito La Tamblé una tarja que perpetúa la declaración del ritmo como patrimonio cultural de la nación cubana. Es confortable porque se demuestra que la cultura en la música tradicional guantanamera sigue escalando perdaño. Todo el pueblo de Guantánamo ha estado muy orgullosos de este festival, lo estaban esperando hace rato. Se ha logrado con tremenda viveza, con tremendo amor. Esperemos que a medida que el tiempo pase pues sigamos disfrutando de la energía que tiene este ritmo contagioso contra la nación. El festival logró articularse más allá de las fronteras de la ciudad del Guaso y llegó hasta los municipios de Yateras, Caimanera, Manuel Tames y El Salvador. Desde la casa de todos los changüicheros se lanzó la convocatoria a la venidera edición a realizarse en 2023, un momento que desde ya se espera e invita a músicos y bailadores de Cuba y el mundo. Desde Guantánamo Suselkin de la Morales, sistema informativo de la televisión cubana.